¿Sabías que en este vídeo hay una PlayStation 5 escondida? Suscríbete, dale a like y comenta junto con tu usuario de Twitter o Instagram el minuto en el que aparece la caja de PlayStation 5 para participar en el sorteo. Déjanos también un comentario con tu piloto favorito porque sorteamos una edición 25 aniversario de Gran Turismo 7. Bienvenidos a Gran Turismo 7 Challenge, un programa en el que dos equipos formados por vuestras celebrities favoritas pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades sobre el mundo del motor a lo largo de seis pruebas que sacarán lo peor y lo mejor de todos ellos. ¡Que comience Gran Turismo 7 Challenge! Al volante del primer equipo y como capitán estará Dani Kloss, piloto y creador de contenido especializado en motor. De copiloto, Billy Cherokee, creador de contenido y uno de los mejores pilotos de rally de sim racing. Para sacar la competitividad a relucir tenemos al hombre de los retos en YouTube. Coches, deporte, no hay nada que se le resista. ¿Superará este Challenge by Tarifa? Noemi de Miguel, periodista y presentadora, completa el equipo. Se conoce cada curva de los circuitos al detalle porque además es runner y corre por todos los que visita. El equipo azul llega desde Móstoles y adelantando por la derecha con DJ Mario al volante. Lo sentimos Mario, aquí no hay sobres que valgan. Para llevarlo todo a buen puerto o al menos hasta la línea de meta, tenemos al capitán Lucas Ordoñez, piloto profesional y sim racer. El tercer integrante llega a toda velocidad y con sed de venganza. Ganar no es una opción, es una necesidad para Bay Virus. Cerramos el equipo con un tipo al que no le falta calle porque la tiene toda, el conductor de YouTube, Flowstreet. Bienvenidos al circuito del Jarama. Ya sabéis que Gran Turismo 7 ya está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 y queremos comprobar si estáis hechos para esta nueva aventura. Ya no sé si estáis preparados, pero yo me he venido por si acaso con un experto, con Cristóbal Rosalén y Cristóbal bienvenido. ¿Qué tal? Gracias Alba. Y bienvenidos a todos chicos, preparaos porque esto va a ser muy, muy duro. Todos vais a tener vuestro papel, os vais todos a tener que mojar y Lucas, ¿te quieres cambiar de equipo o algo? Aprovecha porque te he visto a... No, 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 no. Atules, Atules siempre. Lo que no quería es que me tocase Dani y Klos de compañero. ¿Listo? Vale, ¿vamos a la primera prueba? ¿Vamos allá? Vamos allá. ¡Gracias por ver el video! Y ponedlo en un comentario acompañado de vuestro usuario de Twitter o Instagram. Si además queréis optar a ganar la edición 25 aniversario de Gran Turismo 7, poned otro comentario en el que anotéis cuál es vuestro piloto favorito de cuántos están participando en el Challenge. Uno de los pilares fundamentales de Gran Turismo 7 es precisamente la personalización, la modificación, el tuning. Y por eso también vamos a darle la oportunidad a nuestros participantes de que puedan mejorar estos cochazos que tienen a sus lados. ¿Cómo? Pues cambiándole las ruedas. El equipo ganador se va a llevar 10 puntos y el perdedor, si os portáis bien, 5. ¿Por qué no os miras? Me acaba de atacar a la hombría. A priori el ganador será quien termine antes el trabajo, lógicamente, pero ese trabajo tiene que estar bien hecho. Así que además de nuestros ojitos, sobre todo contaremos con Octavio y con Soraya, expertos técnicos de Ford. ¿Algún consejo para los chicos? Al final lo que se pierde es tiempo, ¿no? Entonces que primero definan bien qué va a hacer cada uno, quién va a coger la rueda, quién la va a colocar, quién se va a encargar de apretar. Eso es, como dice Octavio, coordinaros muy bien porque si no la rueda... Está todo organizado ya. Yo de hecho no haría ni la prueba. No tenéis opción. Hechos, no hablaremos, solo hechos. O sea, a Dani le cambian las ruedas, no la cambian su vida. Ya ves. Capitanes, a echar los suertes. Veníos para acá. Piedra, papel o tijera. Si queréis, un pulso. O sea, no sé. ¿Un pulso? No, no, no. Al mejor de uno. O sea, al mejor de uno. Byvirus. A piedra, papel o tijera. Dani, el que gane, gana y elige. Tres, dos, uno. ¡Hombre, no! Bueno, basta de chachana y que comience el tuning. Han medido un poco, soy la estrella, pero yo creo que van a acabar siendo los estrellados. Creo que nos va a salir redonda, incluso espectacular. ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esta está la verdad! ¡Dale, dale, dale! No, no, no subas tanto. No subas tanto. Están haciendo muchos ruidos, pero no sé yo. Pero poco movimiento veo, ¿eh? ¡Dios, qué fuerte está este hombre! Pegar tornillos. Nos hemos hecho una picholía. No me lo puedo creer. Tres, dos, uno. ¡Venga! ¡Va, va, va! El equipo rojo parece que va un poquito más adelantado, ¿eh? Somos el equipo ganador. ¡Vamos, dale! ¡Que nos sale, coño! Yo creo que es cuestión de tiempo. Sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene. No lo doy yo con la rosca, tío. ¡Venga, saca ese tornillo! ¡Vale, dale, dale! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya está, ¿no? ¡Vamos, equipo! Está ahí el turno. ¡Ahí, ahí! Se respira tensión, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Están concentrados que me gustan! No me da, ¿eh? También he cambiado muchas ruedas en mi vida, así que he podido poner mi granito de arena. ¡Sube, sube, sube! ¡No está subiendo, no está subiendo! A mí me preocupa así de primeras el equipo azul, porque yo les he visto que mucho ruido, pero pocas nueces. Trabajo bien hecho. Aquí está la prueba. Ya se han tiznado las manos. Ahora ya son más mecánicos. Bueno, que yo tengo aquí una PlayStation 5 Cristobal y con todo lo que estamos hablando de Gran Turismo 7, a mí me dan ganas de explorar y sobre todo con todo lo que tenemos aquí dentro. ¿Tú has visto? Hay mucho más que neumáticos. Hay de todo. El filtro del aire. O sea, puedes cambiar absolutamente cada pieza, cada milímetro de tu coche. Vamos a elegir una rueda, vamos a hacernos nuestro coche, nos estamos aquí haciendo nuestro Mustang también. ¿Qué ruedas le pondrías tú hoy? Yo le pondría Slicks y dado que es un coche de propulsión trasera y que tiende a derrapar, no sé qué te parece, pero yo pondría los duros. Es brutal, pero vamos a ver cómo van los chicos porque nos estamos liando. ¿No me puedo quedar yo? No. No. Venga, venga. Páculo. Sube, sube. No está subiendo. Da igual, da igual. Nosotros vamos bien. No me lo puedo creer. Hemos perdido algo de tiempo y si es verdad que trabajar así no se puede. Ya está, sube lo de todo. Sube lo de todo. Venga, venga. Arriba, sube, sube. Dale, 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 dale. Va. Fuera. Aquí ya van por la tercera, ¿eh? ¿Más o ahí? ¿Ahí está bien? No veo el esbab. Bajad ya. Vamos, a otra, a otra. ¿Tenemos? Bueno, como vamos por aquí, chicos, ¿cuántas llevamos? La última ya. La última rueda. Qué necios. A lo mejor me ha elegido el coche amarillo y a lo mejor es más difícil o no. Bueno, yo le veo una dificultad y es que tiene el spoiler bajo que puede dificultar un poco más. Mati, va. Ir para el otro lado. Espera, ¿eh? Dale. Dale, rosca. Ahora. Dale, dale, dale. No sube, tío. Mario no conseguía que funcionase el elevador. No está subiendo. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Hay que reconocer que Lucas ha sido un poco hermano de match hoy con nosotros. Está siendo. Dale, 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 dale. Equipo rojo, están colocando la última. No digo más. Ojo que ya el equipo rojo está también con la última rueda, ¿eh? ¿Habéis comprobado sus tornillos? Cuanto más difícil nos lo pongan, más vamos a crecer, más vamos a tener ganas de remontar y mejor lo vamos a hacer. Venga, la tuya. Cérralo bien, ¿eh? Venga, bájalo. Apretalos duramente que no nos fueran. Está hecho, está hecho, está hecho. Yo confiaba mucho en el equipo porque yo no he cambiado una rueda en mi vida. ¿Falta una? Sí, sí. ¿El último? ¡Bájalo! O sea, no intentamos hacer la ratilla y sacarlas así con los dedos y ganamos. ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde está la magia? Coordinación. Estamos en equipo, al final. Te me relajas, a los mayores se le habla con cuidado y con respeto. Yo creo que la estrategia ha sido que Lucas hiciese casi todo y ya está. Bueno, no, no. Lucas, yo creo que debería llevarse los puntos él. Para que tenemos aquí a unos expertos para comprobar si os lo merecéis o no, ¿no? Hemos terminado y me han llamado. Creo que te tenemos que pillar para la Fórmula 2. Yo veo mucha caída. No, es la suspensión, es que es un sub. ¡Bien! Bien, chicos. Pon el otro lado, pon el otro lado. Faltan más. ¿Qué dice por aquí? Que no se caiga, por Dios. Está todo bien sujeto, ¿no, Octavio? Aquí veo dos. A ver esta última. Pero, directamente para la crono. Proce, Proce. Mirad lo que hemos encontrado. ¡Eh, eh, eh, eh! A ver. Con un dedo. Haberlo sacado como si nada. Me tira con la mano. En un Mustang, ¿eh? Increíble falta de respeto. ¿Qué iban a hacer? Pues pelearse. Pero vamos, con mucha deportividad. ¡Equipo rojo! Menos cinco, menos cinco. Está suelta, ¿eh? Aquí. Bueno, habrá que dar por finalizada la revisión porque si no serán cero puntos al final. Solo cuestión de una tuerca. Un pequeño detalle, pero no volverá a suceder. Bueno, con el cronómetro nos habían quedado pocas dudas, pero luego con la revisión ha estado todavía más claro. Diez puntos para el equipo azul, ganadores de esta prueba. ¡Vamos! ¡Vamos! Y cinco para el equipo rojo, que además se ha mostrado muy deportivo. Oye, muchísimas gracias a nuestros expertos, Oraya y Octavio, que sin vosotros no habríamos descubierto que quedaba ahí todavía algún tornillo suelto. Así que muchísimas gracias. Y vamos ya a la siguiente prueba porque aquí todo puede cambiar. Ahora de lo que se trata es de que nuestras celebrities vuelquen todo su arte en vestir de gala sus coches. De hecho, Gran Turismo 7 cuenta con un potente editor de decoraciones que permite modificar hasta el último detalle estético de todos los coches. Y estos chicos van a tener 30 minutos para hacer la personalización. Tenéis a VU a estar a disposición estos vinilos para sacar a relucir vuestro arte y dejar los coches preciosos o lo más presentables posible. Contamos como jurado con Jaume Laoz, que es fundador del TDG Porsche Racing Team. Y Jaume, estoy seguro de que tienes muchos consejos para estos chicos, para que las cosas, digamos, no queden demasiado mal. A ver, lo importante es que no os vengáis muy arriba, que os he visto muy envalentonados. Hay que ceñirse al plan y sobre todo es muy importante que encaguéis bien los vinilos y os toméis el tiempo que necesitáis. Tenéis tiempo más que suficiente. Chicos, lo importante es que el coche esté listo en 30 minutos. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Pues venga, que estáis perdiendo el tiempo! Menos mal que tenían tiempo de sobra. ¡El vinilo! Somos el equipo rebelde y se está viendo en la prueba. Dejamos margen arriba. Aquí ya está perfecto, yo creo. Yo creo que sí. Ya está muy arriba de aquí. Vale, aunque queda aquí un poco. Sí que va a haber que cortar un pelín de aquí. No, pero aquí hay curva. Te tengo que reconocer que hay algunos que curran mucho, pero hay otros. Mira, acaba que con esta distancia empieza aquí. Tarifa, sabía un montón y demás. Ya sabía de dónde poner los puntos sobre las sillas, tal. Aquí te ha quedado burbuja, aquí arriba. Bueno, lo primero que me ha venido a la mente es mis libros de primaria. Digo, va a quedar así, va a quedar lleno de burbujas. ¿Cómo va por ese lado? Soy sujetador profesional. Esa parte es compleja, ¿no? Porque se junta la aleta lateral con la puerta, ¿no? Ninguno de nosotros se nos daba muy bien hacer el corte, colocar bien la pegatina. Que digo yo, que no nos vamos a quedar tú y yo con las manos paradas teniendo aquí el modo GT Auto, que nos podemos customizar nuestro coche y dejarlo precioso. Compro. Venga, uno rojo que sé que te gusta, te gusta rojo. Rojo Racing, claro que sí. Rojo Racing. Metálico, sólido, perlado. Podemos pintar cada una de las partecitas. Me gusta. Tiene un editor de verdad potente. Potente, quiero decir, a un nivel muy, muy heavy. Vamos a ponerle el… ¿GT? ¿Qué te parece? Deportivo a la par que elegante. Chavales, os hemos ganado. Parad. Chicos, cinco minutos. Os quedan cinco minutos. ¿Oído? Hostia, ¿no me lo hacemos tú? ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está la otra? Estaba ahí, estaba ahí. Había un momento que decía, ¿aquí dónde está la parte de la derecha? ¿Dónde está? Escucha que no está, tío. ¿La tiene el otro equipo seguro? No. ¿Dónde está la pegatina que nos habéis robado? De repente hemos abierto al maletero. ¡Mírala! ¡Mira! Es que como si lo supiese. Increíble. Increíble. Aquí está. Apareció, apareció. Bueno, chicos. Tres, dos, uno. Manos arriba. Por algún motivo nos hemos distraído y cuando nos hemos dado cuenta, el equipo rival ya tenía casi todo el coche terminado y nosotros solamente habíamos presentado las dos primeras líneas. Hay imperfecciones en ambos equipos, eso es bastante claro. Y me ha sorprendido la forma de trabajar. Mucho más ordenado, yo creo, el equipo rojo. Un poquito más caótico, el equipo azul. Un dato, nos han robado un vinilo que he tenido que encontrar. Eso es una falacia. Ellos lo han puesto para haceros creer. ¡Tienes un fullero! Y eso son 10 puntos. Eso es una falacia. Oye, mantened la calma, mantened la calma. Nuestro experto, ¿qué opina de la tan bonita que han puesto en el grisario? Porque somos el equipo. El equipo azul. Un detalle extra. Es la etiqueta. Bueno, ellos han tomado la licencia de la creatividad. Yo ya he dicho al principio que era bueno y no venísse muy arriba. Nosotros tenemos doble dígito. Ya nuestro diseño es bastante más creativo y detallista y complejo. Pero nosotros tenemos el 7 de Gran Turismo 7. Y nosotros el 25, ¿por qué? Por el 25 aniversario ha llegado la hora de saber los puntos, ¿vale? Vamos a dar 5 puntos al equipo azul. ¡Toma! ¡Toma! Yo creo que tendríamos que ser un 16-14 porque uno de los puntos ha estado mal contado. Vosotros vais a tener 10 y sois los ganadores. Hemos perdido cuando tenemos mejor resultado. 15 y 15. La cosa está igualadísima. Y vamos a ver si desempatamos en la próxima prueba. Que no digo más, pero espero que hayáis estudiado en casa. Vamos a ello. Home to the mountaineer. Home to the mountaineer. El coleccionismo es otro de los puntos fuertes del nuevo Gran Turismo 7. Contaremos con un GT Café donde coleccionar más de 400 vehículos y aprenderlo todo sobre la historia del automovilismo. Si hay que estudiar, cero miedo. Lo importante, como hemos dicho, es dar el primero al pulsador y si falláis, el otro equipo. Muy atento porque hay rebote. Comenzamos con una prueba de audición. Muy atentos porque vamos a escuchar el sonido del motor de un coche y nos tenéis que decir de qué coche se trata, ¿vale? Supra, Toyota Supra. Es cara de que sí. ¡Rebote! Supra GT500. No. Una pista. Va. El Supra GR es su hermano mayor. Vale. El GTR R34 de Penzo y el de la GT500. Última oportunidad y si no, cero puntos para todos. Vale. El Celica. Celica. El Toyota GR Yaris. ¡Yos! ¡El Yaris, tú! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? Esto es súper complicado. Este es más reconocible. El tiempo azul. Porsche 911 GT3. ¡Ay, rebote! ¡Rebote! ¡Pero qué cerca! Los nervios del directo. Más clasicón. 9-17. ¡Punto para el equipo rojo! 1-0, chicos. A ver si vais mejor de la vista que del oído. Vamos a tener una imagen pixelada, ¿vale? Que cambiará en algún momento y tenéis que adivinar qué coche es. Vamos, ¿eh? A ver. Se ve bien, ¿eh? Es italiano. Igual no hace falta que nos digáis el nombre completo del coche. Dani. A ver. Dani. Me la voy a jugar. No creo recordarlo muy bien, pero seguro que es un Ferrari P45. Di uno. ¿Ferrari P45? No acabo de decir uno. Rebote, pero muy bien tirado. Podríamos decir tres números al azar. Ah. Eh. ¿Puede ser el Ferrari 330 P4? Lo has mirado en el teléfono. No, 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 no lo he mirado. No lo he mirado. Mira, Billy Cherokee ha acertado una vez más. ¿Preparados? ¿Qué os parece? El coche es británico. Aston Martin Bullcar. ¿Está todo controlado? No. ¡Ostras! Aston Martin de B9. ¡Taca, taca! Pues no es verdad. Respeten, por favor. Respeten. La sede está en walking. El McLaren GT1 de Le Mans. ¡No! ¿Cuál? Cuidado, ¿eh? Bueno, cuidado. McLaren, es el Vision Gran Turismo. Venga, yo creo que se la vamos a dar porque es el McLaren Ultimate Vision. ¡Vamos, vamos, vamos! No me salía ni uno, ni uno. Rondita de preguntas. Aquí no vamos a estar esperando, no, no. Aquí se contesta rebote y si no, siguiente pregunta. ¿En qué país se encontraría el circuito ficticio de Dragon Trail? Equipo azul. Suiza. ¡No! ¡Rebote! ¡Es Croacia! ¡Punto para el equipo cojo! 4-0. Siguiente pregunta, Cristóbal. ¿Cuándo se lanzó Gran Turismo? 1998. No, en el 97. Es el 19 de mayo de 1998. ¡No! ¿Ahora qué? No. Me ha acertado una. ¿Cuál es el circuito más largo de Gran Turismo? ¡Uh! ¡Uh! Yo tengo dudas. ¡Arbitros! ¡Oh! ¡Oh! Han pulsado a la vez. Yo creo que he pulsado yo. Y vamos perdiendo. ¿Quién ha pulsado? Aquí, yo. El equipo azul. 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 ¡Punto para el equipo azul! Es mejor darles virilla y así mejor no sabrá al final la victoria. ¿Cuántos coches habrá en el lanzamiento de Gran Turismo 7? El equipo rojo antes. 420. Pero eso ha sido rarioso. De repente aparece. Robo. Despachos, maletines. ¿Qué incluye la edición 25 aniversario de Gran Turismo 7? El equipo rojo. El Supra GT 500 de Castrol. Incluye también, ¿puede ser el Porsche 356A? Lo es, lo es. ¿Y no me sé más? A ver, son dos cosas. Rebote y voy a decir algo importante. Os estáis confundiendo con los beneficios de la reserva. El Toyota Yaris GR con el Livery de los colores de nuestro país, en España. ¿Sí? ¿Vale? ¿Algo más? ¿Quiero alguna cosita más? Más. La pasta. ¿Cuántos créditos? Un puñadero. ¿Un millón en crédito? ¿Por qué no? Sí, un millón. Os hemos dejado hablar de más para divertirnos. Pero, Alba, ¿quién ha ganado esto desde el principio? Faltaban cositas como un millón y medio de créditos del juego, la banda sonora o 30 avatares de socio. Pero, ha ganado el equipo. ¡Vamos! 5-3, chicos. Pero, no está todo perdido aquí. Está por ahora vale doble. Está por ahora vale doble. ¿Por qué no optáis por doblar los puntos que tenéis en una prueba de doble o nada? El equipo rojo se queda con 25. Vosotros, ahora mismo, como perdedores, tendríais 20. Pero, si hacéis el doble o nada, podéis conseguir 10. Y quedaros, empate con ellos con 25. 15, 20. Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Obviamente obvio, sí. Y solo puede responder DJ Mario. Mario, pues no hace nada. Es un NPC. Necesito el nombre de tres circuitos míticos, ficticios, que regresan en Gran Turismo 7. Me ha venido toda la presión de todo el equipo. Y el tercero… Deep Forest, Trail Mountain. Desde pequeño con esos circuitos, pero no me salía. No sé, des en los nervios. Y Dragon Trail. La última, no. La última, sí, porque vuelve. La última me baila. Ya está, va. No se ha ido. Ah, pero vuelve. Es un vacío legal. Teniendo en cuenta vacíos legales… ¡Doble de punto! El otro equipo lo ha luchado un poco como ha podido ahí en los despachos. Bueno, pues esta prueba ha terminado. Ha sido muy emocionante. Y termina con el equipo rojo y el equipo azul, ambos con 25 puntos. Es que habían cosas sospechosas, ¿eh? ¿Cómo que NPC? Mañana a ver qué pasa, ¿eh? Somos un equipo o no. Somos un equipo, hombre. Claro, claro. A ver si mañana haces algo. Pues haz algo. Haz algo. Haz algo. Ya. Haz algo. Haz algo... Hasta aquí la primera parte de Gran Turismo 7 Challenge. Equipo rojo, equipo azul, os espera la gloria en la gran final de Gran Turismo 7 Challenge. ¡Mucha suerte! Todavía quedan tres pruebas y van a ser épicas. Gas, a fondo. Le escuché alguna cosilla ahí, veo que no confía en mí. ¡Fuuu! Creía que íbamos a hacer un gran trabajo juntos. Me ha fastidiado muchísimo. ¡Tarifa, cuidado! ¡Madre mía! ¡Chapa, chapa! ¡Te reviento! ¡Te voy a ganar, Dani Klos! Ya tenemos ganador del Gran Turismo 7 Challenge. Gran final de Gran Turismo 7. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Recordad que hay una PlayStation 5 y una edición 25 aniversario de Gran Turismo 7 en juego. Dadle like al vídeo, suscribíos y a participar. ¡Te online! ¡Gracias! ¡Gracias!